Hemos sido un error en la grabación. He perdido a Dalí, que se ha muerto en el ataque de los petruscos... Y bueno... Me voy a vengar. Cuidado, este viene fuerte. 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 Esto tiene que ver. Vale. Me encantan estos efectos especiales. ¡Han destruido una torre! ¡¿Están listos para las ordenes?! ¡Aquí a anti javier! ¡Perozco el esquive! ¡Entradito! ¡Perozco el esquive! ¡No! ¡Perozco el esquive! ¡Más allá! ¿Entrarán todos en la puerta? Para mí es una buena pregunta Están fallando todos en el portón La caseta de vigilancia Esto es una caseta, por lo que veo Solo ha golpeado una abuela ¿En serio? ¿Tenéis mala puntería? Esto me da miedo Creo que son fijas Por lo que veo que sí, son fijas Que malísimos Venga, dispara A ver Uno, dos Dale duro Todo fallados Ahí, muy bien Venga, rompelo 70%, venga, que te queda 30 No, no, no voy a ser Ahora, ¿verdad? No, no... Como que se ha muerto Joder Claro, porque se rompe todo esto, ¿no? Cago en la puta Venga, que se quema la puerta ¡Pum! ¡La puta bola! Ahora sí ¡Ala! A disparar por el otro sitio ¿Te queda poca munición o qué? 24% ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! Están disparando, madre mía. No sé cuánta munición tienen estas catapultas. Rompiendo por el otro sitio, madre mía. Rompiendo por el otro sitio, madre mía. ¡Venga! ¡Destruye! ¡Ojalá que le dé la escalera! ¡Aaah! 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 Y rompe esto, ¿verdad? Joder, macho. Y luego romper a otro. Ahora atacan. Estos cabrones. Ahora atacan. Estos cabrones. En transportan. Estos cabrones. Con amenazos habbitados. Necesity disrupt ¡Suscríbete! 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 ¿Vás publicación? Siguiente posición, guardias, preparados y esperando. Por tu comandante, Júpiter nos da fuerza. Aquí lo matamos a todos. Vale, ahora vas a correr por este sitio. Corre. Lo matamos a todos. El preencio. Comandante, tuve para comandar. Esperamos tu comandante. Melea trupe, esperan ordenes. ¿Están listos para ordenes? Melea infantería en tu comandante. Melea infantería listo. ¡Advance a la velocidad! ¡Prince de paso! ¿Están listos para esperar? ¡Evvies! ¡Vamos adelante! ¡A tu servicio! ¡Prince de paso! ¡Prince de paso! ¡Ready! ¡Understood! ¡Vamos a commande! ¡Prince de paso! ¡Prince de paso! ¡Your orders! ¡Aplausos! ¡Your orders! ¡Double time! ¡Break the lines! ¡Inters! ¡At ease! ¡By your commande! ¡Avance at speed! ¡Avance at speed! ¡Avance! ¡Kerrick's! ¡Bare rodin! ¡Inters! Mísiles, listos y esperados Vale ¡Cárgalos! ¡Cárgalos! ¡Aprovechando de su cansancio y su sufrimiento de bajas! ¡Estamos listos y esperando! ¡Infantar espalda a tu compañero! ¡Enfantar espalda! ¡Entendido! ¡A la velocidad! ¡A la velocidad! Adữ josé para comandar ¡A la velocidad! ¡Pointa pace! ¡Spearmán, listos de orders! ¡Pointa pace! ¡Molvereicos de la velocidad! ¡A la velocidad! «Paprótos de las 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 armas! ¡Esta 셀ada, Lautá! ¡Masas atras veces! ¡Fisiles deten Tim Wettel a los puntos! ¡Big Space! ¡Viva los rangos! ¡A más! ¡Apine! 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 ¡Double-tie! ¡Advance! ¡Apine! ¡Apine! ¡Levees! Vale, bien, bien, que necesito más presión. ¿Estás listo de ordenes? ¡Prinche paga! ¡Forge! ¡Jupiter nos da fuerza! ¡Forge! ¡A velocidad! ¡Advance a velocidad! ¡Prinche paga! ¡Prinche paga! ¡Advance a velocidad! ¡Advance a velocidad! ¡Prinche paga! ¡Advance! ¡Prinche paga! ¡Prinche paga! ¡Savotho, avance! ¡Prinche paga! ¡Ayuda! ¡Prinche paga! ¡Savotho, avance! La batalla del destino. El destino... El destino es el destino... El destino es el destino. ¡Prince y Payne! ¡Squeers! Sigue avanzando, cabrón. ¡Vamos, sonidos! ¡Terminando la guerra! ¡Acabar con ellos! ¡Acavar con ellos! ¡Acavar con ellos! ¡Rápido, aguantar! ¡Vamos, os voy! Hemos sobrevivido esta batalla. ¡Ahhh! ¡Costoso! Por los pelos, ¿eh? Por los pelos. La guardia urbana es letal, ¿eh? Totalmente letal. Y parece barata, ¿eh? Letal, pero barata. La guardia urbana es letal. 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 ¡No puede ser! La guardia urbana es letal. Por lo menos, no puede ser. Y no puede ser. Pero, pero, por lo menos, no puede ser. Los princes han trabajado muy bien, los censuriáis también, los espachines romanos algo han trabajado, pero bien, lo que pasa es que les han pillado la caballería, los proyectiles y algo de oplitos etruscos también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡No es tuyo! ¡No es la respuesta! ¡Suscríbete al canal! Ahí nos quedaremos. Tres mil ochocientos. Vale, necesito esa pasta. Tres mil ochocientos. 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 Seguro que compara aqui. Me parece que tienes que construir un nuevo premio para las algunas de las brindas. Es como crear un videojuego, así, por el estilo. Así que he trabajado con Blender, intentando crear las murallas de Constantinopla, para Mountain Blade. Y el grupo, el grupo empresa pequeño, se había desmantelado por falta de dinero. Yo no tenía dinero, pero no podía ayudar. ¡Mucho! ¡Mucho! Dios, pérdida de tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Salgamos todos al encuentro ¡Suscríbete! ¡Todos afuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Están atacando a nuestro general! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los船es están listos para lanzar el salón. ¡Muy buenas tardes! ¡Somos los hombres de Rojo! Voy a hacer un templo. Lo pondría aquí, un templo. Lo voy a poner aquí, que no pasa nada. ¡Vamos! ¡Y obedecemos! ¡Los héroes! ¡Hazla abajo como los héroes que son! ¡Vamos! ¡Advance! Mis fuerzas son tus para comandar. ¡Vamos a hacer este lugar seguro! ¡Vamos! Esas defensas están bajando. ¿Podemos hacer más? Tenemos el tiempo. ¡No! 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 ¡Esta army roba es una fuerza de ser rechazada! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mejoramos el nivel del templo aquí pondremos más nivel de religión y orden público vamos a atacar que si no se hacen fuertes encima por detrás madre mía esto no me sirve pondré en una agricultura nada más ah 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 ¿En serio? Quisiera aguantar para ver si puedo ganar. Vamos a hacerlo. Ya caería. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Los tenemos el primer autoridad! ¡Plusos su primer autoridad! Vale, bien, ¿Hoplitos? ¡Hoplitos! ¡Hoplitos! ¡Spearmen, listos para las ordenes! ¡Muyen las piernas ahora! ¡Comando! ¡Credito! ¡Muyen los hermanos en armado, los hombres! ¡Están la verdadera armada. ¡Muyen los hermanos y mantan la line! ¡Y los enemigos se romper y se romper! ¡Nos harán los que nos han desmantado, ¡tamparando la heredad de Roma! ¡Rámanos en velocidad! ¡Muyen los órdenes! ¡Vamos a la regla! ¡Vamos a la regla! ¡Vamos a la regla! Vale, por el otro lado. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Están atacando a nuestro general! ¿En serio? ¿A esta distancia? Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Bien, a la carga. Mejor esperar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Perfecto! Espera, por si se escapa. ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Estas en mis momentos que se adviste? ¡¿Es un espectáculo vergonzante? ¡¿ Mode al sector de florencia? ¡¿Me help? ¡No, ano, ano! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Oh, yes. Oh, yes. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pachado! ¡Venga! ¡V Sanders! ¡Gracias! Así, Senna tendrá un día más de resistencia. Nos atacan... Podremos vencer... Joder, cada día son más de élite... Madre mía... No me dan ni una sola victoria... Qué raro... Caballería y Apigia... Pachines y Apigios... Oplitas y Apigios... Joder... Esto va a ser muy largo... Así que vamos a cortar el directo, ¿vale? El vídeo... Nos vemos en la próxima, ¿vale? Metedle un pedazo de like... Comentad lo que te ha parecido sobre este... Vídeo de batallas y conguistas... Italia... Todo hecho en llamas... Saqueos masivos... Y estamos conquistando... La puntica del zapato... Nos queda... La pelota... Siciliana... Y estamos subiendo un poco... El calcetín de Italia... Así que... Nos queda... Tomar... Muchísimos pueblos... Tenemos que derrotar a los romanos... Seccionistas... Y vale... Venga... Nos vemos en la próxima... Chao... Tres... 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 跟我... Tres...